¿Cómo se llama la cumbia? ¿Cómo se llama la cumbia? ¡Alla! ¡Silencio! ¡Qué cosa! ¡Solo pasa aquí a la gente! ¡Hoy no se va a pasar aquí a la gente! ¡Empresco, vale! ¡Qué sonido de revelación! ¡Solo de revelación de Cali! ¡Es el ahorita la media! ¡Solo de revelación de Cali! ¡Solo de revelación de Cali! ¡Un saludo! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Para mi banalito de ventanas! ¡Hoy de sonbleaños! ¡Aza, Jesús María Maginano! ¡Echo, Julio! ¡El Andra! ¡Es Magi! ¡Loba! ¡Lata, Lucho! ¡Choco, Paro! ¡Choco! ¡Ahí va para el bolito! ¡A ver si me viene sobre siempre! ¡Allá, allá! ¡Vaya los amores! ¡Sabor! ¡Quita el banco! ¡Quita el banco! ¡Allá! ¡Quita el banco! ¡Quita el banco! ¡Suelta ese banco! ¡Todos los vagos de Pibes! ¡Que se deman para los vagos de Pibes! ¡Echo de sabor! ¡Ajón! ¡Sabroso! ¡Alguien! ¡Ay, yo, sí! ¡Llenadero! ¡Nacho Raúl! ¡Richín! ¡Richín! ¡Ya salí de otro costado! ¡Ese sí come! ¡Ajá! 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 ¡Si ven, Dios será! ¡Que Dios se le haga! ¡Válico, Juan! ¡Válico! 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 ¡J Hy Dana! ¡Ale el Howard! ¡Que Dios se le haga! ¡Valico! ¡Válico! ¡Válico! Ahora se ha dejado Vamos a ver el sauroso Se llama silencio El sauroso Lleva la cuadrilla El sauroso La cuadrilla de pisma El lomo El bueno El sax El lago El java Llegan los menores de Arizona Siempre saurai La copia Echando los amores Vaya los amores Para el Gaby Sonido San Cristina Échale el sauroso El teclado Quito el vago Suelte ese bajo Para mi padre El mate de ver Mi sabor Como dice Chalala Ponte los amigos En silencio Ponte voy a bolseguir Sabor El vago Y será Silencio El vago El vago El vago El vago ¿Dónde levanta el barrio alto? Barrio alto El barrio alto El piano El silencio Échalo al piano Esta vieja que no para de bailar El silencio que no para de bailar Esta huarachita que está terminando Es de tu boca a la boca Venga ese piano El emphasized Atocuksi Dango El silencio El silencio Hoy nos acompaña la Familia Garrido La familia Garrido San Nicolaro ент El jardín Villa del Carbón, cinco lugares, suelos, suelos Toda la banda de Diniza, Arizona Familia, Garrido Caraca Nicolás Pavero, Matías San Juan de Zaragoza Villa del Carbón, pasando por el muerte Este es el que más digo